Amigas de Ponte Bellas con Jimena Quiero que me acompañen al supermercado Porque vamos a comprar los ingredientes Para el batido de la eterna juventud Vamos Bueno el ingrediente más importante y vital Por supuesto es la penca sábila El cristal de la penca es súper bueno para el estómago Además es imprescindible para tener una piel Así bien losana y brillante Así que número uno Ingrediente número dos El apio Estoy bien pretinto Y el kiwi que es alto en antioxidantes Y nos proporciona bastante vitamina C Y por último no nos pueden faltar las espinatas Excelente para la piel Ay para mascarillas también Bueno estos son solo los ingredientes Pero en el próximo de Ponte Bella con Jimena Les mostraré como hacer esta bebida De la eterna juventud No se la pierdan bellas No se la pierdan